Y un soldado regular asesinó a dos suboficiales en el municipio de Toledo, Norte de Santander. El ejército confirmó que el militar fue detenido y dejado a disposición de las autoridades para su judicialización. Un soldado regular del Batallón Especial Energético y Vial accionó su arma de dotación contra dos suboficiales, causándole la muerte instantáneamente. Los hechos sucedieron en Toledo, Norte de Santander. El comando de la Fuerza de Tarea de Quirón se permite informar a la opinión pública que en hechos que son materia de investigación, el día 20 de marzo de 2018, un soldado regular del Batallón Especial Energético y Vial Número 18, orgánico de la decimontada brigada, accionó su arma de dotación en contra de dos suboficiales, causándole la muerte de manera instantánea. El soldado intentó huir de la patrulla militar, llevándose su armamento. Los hechos se registraron en la vereda La Chinita, del municipio de Toledo, Norte de Santander, cuando el agresor intentaba evadirse de la patrulla, llevándose el material de guerra que le fue asignado para el cumplimiento de la misión constitucional. Los uniformados asesinados son el sargento segundo Alexander Tiquecolo y el cabo segundo John Lucumí Lucumí, oriundos de Natagayma, Tolima y Puerto Tejada, Cauca, respectivamente. Tropas del Ejército Nacional lograron la captura del uniformado cuando huía del lugar. El soldado regular fue capturado y puesto a disposición de la autoridad competente, mientras el Ejército Nacional tomará las acciones necesarias en materia penal, militar y disciplinaria para esclarecer lo ocurrido. En esta unidad militar, la MENTI rechaza este tipo de actuaciones al interior de la fuerza que no corresponden a las políticas del Ejército Nacional, a la vez que expresa notas de condolencia a las familias de los dos suboficiales y eleva oraciones a todo el poderoso para que les dé fortaleza en estos momentos. Las fuerzas militares seguirán investigando hasta que se aclaren los hechos donde murieron dos suboficiales. La MENTI rechaza este tipo de actuaciones para que le llegue a las familias.